¡Arpa, maestro! Aprieta, festivaleros, vengo pasando mis datos. Llegó John Evermore, dejando el anonimato. Nací un 8 de agosto con roquios de un araguato. El mismo décimo días nací para el estrellato. Fue tío de muchas tonadas bonitas y sin vibrato. Mis padres son ejemplares, todas sus normas a cato. Mi viejo John Evermore y un hombre justo y sensato que junto a Grecia Borrego me dan su amor puro y grato. Y mi abuelo Pedro Antonio más criollo que un garabato. Llevaba café en los burros por montañas cada rato. Todas sus enseñanzas con el que se las debato. Aunque no nací en el llano de trabajar con un ato. Con agua de una tinaja todo mi cuerpo lo hidrato. Siembro son mis alpargatas, muy poco cargo zapatos. Siguiendo la ley de Dios cuido la fauna y lo mato. Desearía ver un estero cubierto de garzas y patos. Aprendí a cantar joropo cuando apenas era un ñato. Con canciones de Montoya en los discos de acetato. Oí mitos y leyendas de santos en los relatos. Entre ellos Juan Machete tomado por el chivato. Esos tiempos que se fueron esta noche los relato. Ahorita en esta tarima mantengo mi liderato. Y los rivales se aquietan cuanto al joropo remato. Ahorita en el italiano.